Hola, me llamo Karina Díaz, tengo 21 años y el día de hoy me voy a someter a una cirugía con el doctor Iván Guanilo. No voy a operar porque quiero corregir mis problemas funcionales y estéticos. En la parte estética me gustaría reducir el tamaño de mi nariz, ya que siento que no va con mi rostro, y levantar la punta. Y en la parte funcional es porque tengo problemas para respirar. El doctor ya me realicé la evaluación y efectivamente tengo el tabique desviado. Me explicaba cómo va a ser el procedimiento de la cirugía, primero con la otorrina y después con él que ve la parte estética. Esto no te va a doler, es una camarita pequeña que me permite ver a través de esta fibra óptica todo en una pantalla agrandada, entonces podemos ver hasta el más mínimo detalle y saber qué está ocurriendo dentro del nariz. Sabemos que hay una desviación entre leve y mediana del tabique. Y bueno, tenemos en la parte de abajo, hay como una pequeña bolita que es el cornete que está aumentado de tamaño. La parte del dorso está compuesta por dos estructuras, bueno, la piel que cubre todo, pero acá abajo tenemos la parte del hueso y la parte del cartílago. Viene el hueso, que está ligeramente prominente, no hay una prominencia tampoco tan marcada, pero viene el cartílago aquí y aquí te abandonó el cartílago, por eso es que tu punta nasal se va hacia abajo porque no tiene estructura. Vamos a estructurar eso, tenemos que colocarle un pequeño injerto de cartílago aquí en la puntita para darle, digamos, una consistencia y sobre eso vamos a montar ya el resto de los cambios. Tienes el tabique desviado, hay una desviación entre leve y mediana del tabique, pero además de eso, siempre que nosotros encontramos el tabique un poco desviado, los cornetes también están aumentados de tamaño, ¿no? En tu caso es el cornete inferior, este que estamos viendo en la parte baja de acá, que tiene más o menos como un 20% más grande, está 20% más grande de lo normal. En la cirugía, 30 minutos iniciales de la cirugía, entramos con el equipo de otorrinos, ellos se encargan de corregir estos problemas funcionales y luego sigo yo ya con el tema estético. Ahora lo que tendríamos que hacer serían unos exámenes, son exámenes básicos pero operatorios, una vez que los tengas ya me los traes y continuamos con todo el proceso. ¡Gracias! En mi caso, la rinoplasia que me realicé con el doctor Iván Guanilo me ha dado un gran cambio, no solo físico, también funcional y sobre todo emocional. Ha logrado en mí una mayor seguridad porque me siento más bonita que antes, ya que con la cirugía se logró corregir la jiva y levantar la punta caída, haciendo que mi infecciones se suavicen. A ver, vamos a ver la parte interna de la nariz, se le trabajó la parte del tabique, recuerda, también un poquito los cornetes, están perfectos, la cicatriz está totalmente cerrada, fosa nasal izquierda, estamos viendo el tabique que está en muy buenas condiciones, la cicatrización está muy buena, el torso está muy bien configurado, los huesos están en su lugar, el cartílago también, hay una pequeña inflamación aquí en el medio que va a seguir bajando para que se vea la curva más continua, pero está yendo perfecto. Y la parte lateral también de los huesos ya están encajados en su lugar. Finalmente, colocamos, recuerda que colocamos un postecito acá de cartílago para darle esa proyección que estábamos buscando y hacer que esa proyección ya no se modifique después. Karina es una paciente que vino a la consulta básicamente solicitando mejoras estéticas. Nosotros siempre al inicio de la consulta descartamos que haya alguna alteración funcional, hicimos los exámenes con la hemoscopía nasal y ahí nos dimos cuenta que sí, había una desviación del tabique y había unas estructuras internas que no estaban yendo bien y finalmente se hizo una cirugía que se llama septorrinoplastia láser, se trabajó la parte funcional, entró el equipo de otorrinos que trabaja con nosotros y luego seguimos nosotros con el tema estético. Y lo que estamos viendo es una evolución dentro de lo esperado y muy buena, ¿no? Entonces, simplemente hay que dejar que pase un poquito más el tiempo para que ya los resultados que ya son muy buenos ahora, tanto funcionales como estéticos, vayan mejorando. La seguiremos viendo, ¿no? Los resultados que ya estamos viendo ahora van a seguir mejorando y ella va a estar más contenta. Me siento muy agradecida con el doctor porque me dio los resultados que yo estaba esperando, resultados muy naturales y que van de acuerdo a mi rostro. Sin duda, haberme operado con el doctor Guanilo fue la mejor elección, no solo por el excelente resultado, sino también por todo el proceso pre y post operatorio. Fueron muy atentos conmigo. Fueron muy atentos conmigo. Fueron muy atentos conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!